¡Ah! ¡Chin! Lástima que soy payaso y no magro. Bueno, pero miren, lo que pasa es que hay magos que hacen cosas muy impresionantes, como nudos y desaparecer botellas y todo eso. Así como Chipotín, si uno dice uno, ¡oh, qué magazo! Pero no enseñan las magias. Y yo soy buena onda como mago porque yo les enseño las magias. Cuando ustedes llegan a una fiesta y que digan, ¡ay, el payaso está aburrido, que no sé qué! ¡Pah! Empiezan a hacer la magia que les enseñé. ¿Sale? Les voy a enseñar una rapidito, no me lleva más de 20 horas, fíjense. Oh, bueno, está bien, otra más corta. Ya sé, una que no me lleva más de 5 minutos, fíjense bien. La pueden hacer, no tienen que comprar nada para esta magia. La pueden hacer con cosas que hay en todas las fiestas. Por ejemplo, a ver, una asistente, una mujer guapa que quiera ayudarme. Una mujer guapa. Una mujer guapa. Pues aunque sea usted, venga. 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 ¿Me puede usted ayudar? Ay, no, si es hermosa. Hola. Hola. Ay, tiene bonita voz. ¿Es su nombre? Nelly. No, le digo, es su nombre. Y dice, no, soy una mujer. ¿Ok? ¿Es su nombre? Soy una mujer. ¡Aplausos para Nelly! Muy bien. Qué bueno, llegó desde temprano, Nelly. Este, hace una hora con su menudo. Ah, ya no alcanzó comida. Sí. Sí, porque yo no. Pero, pero, bueno, se entiende porque yo, este, yo sí llegué un poquito tarde, pero es que hacía calor. Y dicen que con el calor los cuerpos se dilatan. ¿Sí? Bueno, Nelly, mire, ¿me puede ayudar a hacer esta magia? Sí. Mire, consígame un vaso transparente. Y si puede, póngale algo, algo líquido que desaparecer. ¿Sale? Fíjese bien. Es una magia padrísima. Ustedes la van a ver. Nelly. Nelly, ve, pero es que eso es muy transparente. No se va a ver. Póngale de Jamaica para que se vea. Eh, ándele. No, pero más. ¿Coke, me la va a vender o qué? Sí, madre. Porque si no, no alcanzan a verlos de hasta atrás. Eso. ¿Cómo se llama usted, señorita? ¡Oh, qué voz! ¡Oh, señor amorecho! ¡Oh, qué voz! Muy bien. Nelly, ahí está ese. Ahora, préstamelo tantito y consígame una servilleta normal. De cualquiera que hay en las fiestas. Ahí está. Maestro, prepárenme usted música de magia, porque les voy a enseñar a hacer magia. ¿Lista, Nelly? Y para que no digan que aquí hay truco alguno, Nelly va a extender totalmente la servilleta. Música, maestro. Música, maestro. Atención. Sólenle todos Ahora Echenle por los mágicos Apto de desaparecido ¡Ah! ¿Ya ves, Nelly? Así te lo haces cuando a ningún bicho vas a poner agua te invito. ¡Un aplauso para Nelly! 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 ¡Ya! 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 ¡Ay! Yo no soy como Chico-Ringles y le traigo premios a todos. Pero le puedo dar un besito, ¿no? ¿Tú qué dices? ¡No!